La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Buen día, queridos amigos del Movimiento Católico C12. Llegamos al cuarto tema de formación titulado La Fe de María. Seguimos con este primer tomo de formación de discipulado intensivo. Vamos a seguir a una monjita el día de hoy, Carmelita Descalza, de nombre Cristina Kaufman. Vamos a aprender de esta hermanita, de esta mujer. Las mujeres son las que mueven la iglesia. Las mujeres son las que han hecho la misión en la iglesia. Sin mujeres no existiría la iglesia. Y hoy vamos a hablar de una mujer, de nuestra madre de la Santísima Virgen María. Y especialmente una de sus virtudes, una de las más grandes virtudes que tuvo la Virgen. Que de hecho el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, en la Luz de las Gentes, en este documento, resalta en la Virgen María las tres virtudes teologales. Y dice, si ustedes han de imitar a la Virgen, imítenla en la fe, la esperanza y la caridad. Y la otra virtud que resalta el Concilio, la obediencia. La obediencia a Dios, hágase en mi segundo palabra. Entonces vamos a ir mirando, como siempre, el artículo. Y si hay algún comentario que hacer, lo hago. Si no, pues continuamos para que no se hagan tan largos y pesados estos videos. Entonces, el camino de la fe de María. El camino de la fe de María es el prototipo del camino de todo creyente. Es el itinerario que dibuja una circunferencia. Tiene su punto de partida en la luz misma de Dios, anunciada de parte de él. Y vuelve después de su trayecto, a través de la noche de la vida, a la felicidad de la plenitud de gloria divina. El camino de la fe es el camino de la felicidad. Aunque de noche. Es la expresión de la paradoja de la vida humana. Llamada por Dios a la existencia, feliz en comunión con él. Y conducida por él a través de la historia oscura. Ahora vemos este binómino, alegría, fe. Lo que dice ahí la hermanita, que es como un círculo que empieza en Dios. Va a lo largo del camino de la vida y termina en Dios. Este itinerario no es otro que Cristo Jesús, que se autodefine como el camino. Por eso, si pensamos sobre el camino de la fe de María, nos encontramos inmediatamente con el misterio de Cristo. Que para ella también es el camino. Ella nos acerca a la persona de Cristo y en él a la plenitud de felicidad y luz que toda vida humana anhela en lo más profundo de su ser. Solo una gran alegría, solo el anuncio de un gozo, de una felicidad, es capaz de suscitar fe. Una buena nueva, la que nos toca en lo más íntimo de nuestro anhelo vital. La que pronuncia lo que duerme como destino definitivo en nuestra existencia. Lo que llamamos felicidad, es capaz de suscitar adhesión, entrega, respuesta, confianza, amor. Estas palabras son importantes, entonces, adhesión, la adhesión de la fe. Me uno a una persona, a la persona de Cristo, ¿no? Entrega, la fe se entrega. ¿A qué entrego? Mi vida, mi libertad, mi voluntad, todo lo mío. Ya no me pertenezo. Es una respuesta, la fe es una respuesta a lo que Dios me propone a su reino, a su Hijo, a todo lo que me revela en la Biblia, en la tradición, en el magisterio. La fe es confianza. Confío en que todo lo que viene de Dios es bueno, sabio, santo, perfecto, lo mejor. Y la fe es amor, caridad, donación. Entonces, todas esas características de la fe que nos habla la hermanita, esta monjita, entonces dice, es capaz de ponernos en camino. Esta fe es capaz de ponernos en camino, de llenarnos de energía y entusiasmo y también de fortaleza ante las adversidades del camino. Todo esto lo hace con la gracia del Espíritu Santo. No es el que da la energía, el entusiasmo, el dinamismo, la fuerza. Solo un anuncio de alegría es capaz de invitarnos a vivir la existencia como itinerantes, sin desesperar y sin sucumbir a la tentación de lo absurdo. No, nuestra fe, no creemos en cosas absurdas, creemos en cosas razonables, la fe es razonable. Y la Virgen María es la primera dichosa, ¿no? Bienaventurada me llamarán todas las generaciones, dice ella misma en el Magnificat. Isabel llena del Espíritu Santo va a decir, dichosa tú porque has creído. Dichosos los que creen, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Va a decir Jesús hablando de la fe de María. Continuamos con el artículo. Necesitamos saber que algo, alguien, nos ha dicho una palabra feliz para caminar hacia la felicidad que ya está presente en nuestro profundo ser y se manifiesta en plenitud al final del viaje. María nos enseñará en su peregrinación de la fe, quién le ha dicho la palabra de felicidad y de alegría y qué palabra es la que se le ha dicho para poder caminar desde ella hacia la plenitud de la felicidad. Recordemos que el saludo que le hace el arcángel San Gabriel de parte de la Santísima Trinidad, que es un ángel, es un mensajero, le va a decir en griego, jaiere que haritomene, alégrate llena de gracia. Es decir, por eso aquí la hermana vincula la fe en la buena noticia con la palabra alegría o felicidad. Bueno, La alegría es revelación de Dios y así inicia el Nuevo Testamento, ¿no? Jaiere que haritomene, alégrate llena de gracia. La felicidad sentida, vivida, es la iniciativa de Dios en el diálogo con el hombre. La alegría, tal vez, es el lugar privilegiado donde se puede aprender y descubrir y avivar la fe. El temor de Dios. María es para nosotros ejemplo perfecto de la persona humana que acoge la iniciativa del diálogo con Dios. Es heredera de la fe de su pueblo y condensa en sí todo el peso de la fe de sus antepasados. En el inicio del camino de fe de Abraham está el anuncio de una alianza eterna, de una felicidad perpetua expresada en la posesión del país y en una descendencia innumerable. El fundamento de la fe de Isaac, de Jacob, en la fe de los profetas. No encontramos siempre el don de un gozo, la revelación del amor de Dios, sentido como alegría que prefigura el último destino y la meta de los más secretos anhelos de la persona a la que Dios dirige su palabra. Y la hermana continúa, pues, haciéndonos ese acercamiento, ¿no? Ese binomio entre fe y alegría, que sí, es verdad que aparece la alegría por toda la Biblia. De hecho, hay un documento de Pablo VI sobre la alegría y también ahora uno último del Papa Francisco Gaudete et Exsultate, Gozados y Alegraos, que recomiendo totalmente su lectura. Si eres madre del Salvador. Toda fe tiene su origen en la Santísima Trinidad, que es el anuncio inefable de una buena nueva entre las tres personas. Cristo, como Jesús, hombre, no puede tener fe en el Padre, dada su conciencia a la afiliación divina, pero sí confianza, sí entrega, apertura total. Todo el intercambio de amor que supone una buena noticia intratrinitaria. Cristo, en su preexistencia en la Trinidad, tiene una experiencia de alegría inefable que la acompañará en su preexistencia y que se manifiesta en él en la absoluta confianza y entrega al Padre, desde la encarnación hasta la muerte y resurrección. El camino de la fe de María está comprendido, pues, dentro de este movimiento circular que dibuja su itinerario, desde la Trinidad, a través de la preexistencia, a semejanza de su Hijo, para volver a la vida trinitaria en plenitud en su gloriosa Asunción. La pregrinación de María es como un sacramento del camino o movimiento en la Trinidad. Su identificación absoluta y exenta de pecado con su Hijo, hace de ella la criatura perfecta que realiza en la creación y como prototipo de la creación redimida, el otro tipo es la primera, ¿no? La danza del amor, el movimiento de entrega recíproca, participando de la realización divina de todo esto en Cristo. Y su peregrinación nos conduce a nosotros, en último término, al interior de la peregrinación eterna de amor de las tres personas en camino de amor, la una hacia la otra en el misterio. La inmaculada concepción de María, la anunciación, la vida oculta y pública, la pasión, muerte y resurrección de su Hijo, el nacimiento de la Iglesia y la maternidad espiritual en ella. Bueno, un paréntesis, ¿no? El nacimiento de la Iglesia porque ella está ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, cuando se derrama el Espíritu Santo, el nacimiento de la Iglesia en Hechos 1. Bueno, está ahí ella en el cenáculo con los apóstoles. La maternidad espiritual, pues, es en Juan 19, donde ella recibe al discípulo amado, figura de todos los discípulos de la Iglesia, y lo recibe como madre. Ella es nuestra madre. Dice, su presencia en ella a la espera del Espíritu Santo, son la peregrinación de la criatura perfecta que sale de la Trinidad y vuelve a la Trinidad. En ella podemos, debemos leer nuestro propio itinerario, que no es diferente, que participa de todas las vicisitudes del suyo en el que encuentra su comienzo nuestra fe. Somos llevados por la mano de María en nuestro camino. Ella precede el gran éxodo de todos los creyentes, condensa en sí toda la fe de su pueblo, y prefigura y encierra toda la fe del nuevo pueblo de Israel. La experiencia de María, de la peregrinación en la fe, es fundamento para toda experiencia de fe en la Iglesia. Para todo creyente, lo que les decía al comienzo, la fe de María, tenemos que imitarla entonces, como creyentes. Ella también se puso en camino, ella no lo conocía todo, ella no sabía todo lo que iba a suceder, pero se puso en camino, entonces tenemos que aprender de ella. Peregrinación es que pues ponerse en camino. Solidaridad, dice para todo creyente, solidaridad que radica en la unión única y total de María con Jesús. Es que eran, eran un solo corazón, una sola alma, un solo pensamiento. Meditaba ella todas las cosas en su corazón, las guardaba. En su maternidad física, abierta a la maternidad universal, por su total entrega en fe a la persona de su hijo, y en él a todos los hermanos, como lo vemos en Juan capítulo 2, versículos 1 al 11, ¿no? Bueno, pues este artículo ha sido tomado de Mercaba, es una gran biblioteca donde se consigue muy buen material, que pueden consultar ustedes para la mayor información. Bueno, mientras coloco una parte de esta canción de nuestro cantautor católico, Joseph Lucano, la canción titulada, ¿Cómo no cantarte, oh María, del álbum por las llagas de Cristo, por sus santa llagas? Se llama este álbum, por sus santa llagas hemos sido curados. Coloco este versículo final, que va a acompañar, cada video termina con un versículo distinto, entonces, que tienen como una clave de lectura. Gracias por escucharnos, y no se pierdan el próximo programa, no olviden suscribirse, darle like, compartir con los demás hermanitos y hermanitas del movimiento católico C12, todas estas charlas formativas. Entonces, recuerden, pues que nuestro lema, ¿no? Formación, oración y acción, que no es un lema nuevo, es un lema muy antiguo, lleva siete siglos. Bueno, con los benedictinos, oración y acción, ora et labora, empezó en el siglo VI, y luego en Alemania, en el siglo XIII, con Santa Gertrudis de Efta, se le agregó la formación, el estudio. Tenemos que estudiar, prepararnos, formarnos, saber dar razón de nuestra esperanza, como dice San Pedro. Entonces, los despido aquí, con la canción, ¿cómo no cantarte, o María? Y el versículo que les decía, o a veces son varios versículos, para tener un contexto más amplio. Dios les bendiga. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!